Música Mira, ahora con los miles estamos por empezar a grabar el tercer disco y bueno, estamos abocados a eso, igual cada uno de los tres, viste, estamos laburando por separado también haciendo otras cosas, produciendo algunos discos, tocando con otras bandas viajando bastante, viste, por la Argentina y por afuera así que, pero en este momento, como te decía, preparando el tercer disco que ahora a mediados de febrero empezamos a grabarlo Así que, ¿y cómo te sentís por haberle dejado a Pariel La Choca a la base de tantos temas que todavía siguen tocando? Y de bien, qué sé yo, a mí me fueron muchos años de laburar con los chicos, viste Nada, está bueno, uno se reconoce ahí en esa música también, contento, contento, muy contento de que sigan laburando, viste, y por ahí las formaciones, o sea, los músicos van cambiando como un equipo de fútbol, viste, en el Boca ha pasado un montón de gente y sigue siendo el mismo equipo, viste Entonces, uno se siente también orgulloso de haber estado en ese camino, viste, en ese escalón y medio viejo No, bueno, eso, son cuestiones del rock, viste, del género Pero sí, 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 como viste Bueno, un abrazo muy grande y principalmente yo estoy sorprendido, viste, que estén acá en estos eventos, que estén compartiendo también con la gente esta música y esta cultura que por ahí no es lo que a los medios les gusta, lo que a los medios les conviene Así que está buenísimo que gente como ustedes, como toda la producción de Boomerang se cope con esto, así que muchísimas gracias y un abrazo grande ¡Gracias!